Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen lunes para todos en el inicio de una nueva semana con el segmento informativo de Unirío TV Noticias de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a comenzar la información con la palabra del subsecretario de Extensión de nuestra Casa de Estudios, Marco Targueta, a cargo también del área de la UVT, la Unidad de Vinculación Tecnológica. En el transcurso de esta mañana, los compañeros nuestros de este Unirío TV Noticias charlaban con él acerca de unas jornadas sobre empresas de capacidad tecnológica que se estaban desarrollando en el área, precisamente, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Luego, estas distintas reuniones, estas distintas charlas, se van a ir sucediendo también en el ámbito de cada una de las otras dependencias académicas. Escuchamos entonces la palabra de Marco Targueta, subsecretario de Extensión de nuestra Universidad. Estamos haciendo una charla de empresas de bases tecnológicas, todos los procesos de creación de una empresa de base científico-tecnológica. También mostramos las estructuras de apoyo que tiene nuestra universidad para que eso suceda, los programas de becas, toda la asistencia que tiene la incubadora de empresas, el Centro de Cultura Emprendedora. Lo enfocamos para estudiantes que estén concluyendo la carrera de veterinaria. Y también tenemos estudiantes visitantes de la Universidad Da Vinci de Guatemala, digamos, que también están tomando conocimiento de cómo trabajamos en los procesos de generación de startups de base científico-tecnológica, los procesos de incubación que tenemos. Y la verdad que entendemos, es muy importante y se recibe con mucho interés por el hecho de tener una visión de cómo generar impacto en el territorio a partir de los conocimientos que se generan en el ámbito de la universidad. A través de la actividad que llevan adelante los graduados, pero también en las empresas que pueden estar creando esos graduados y que después finalmente generan un desarrollo en el territorio y generan nuevas oportunidades de trabajo para otros graduados que también surgen de nuestra universidad. ¿Están pensando en hacer una actividad similar con estudiantes de otras facultades? Lo estamos trabajando con distintas carreras. La intención es difundir estos esquemas de pensar en negocios, pensar en generar impacto, impacto ambiental, social, cultural, económico, y un impacto económico visto como un medio para un fin que implica modificar realidades de la comunidad a partir de la aplicación de los conocimientos, de las tecnologías que se desarrollan en el ámbito de nuestra universidad. ¿Cuál es la respuesta de los chicos que están participando? Bueno, la verdad que muy interesados. En particular, la carrera de veterinaria tiene un sesgo en donde el graduado necesariamente sale y debe prestar sus servicios en una veterinaria. Y bueno, estamos trabajando en hacerles ver que no necesariamente puede ser ese el camino. Es una alternativa, pero también está la alternativa de generar a empresas intensivas en conocimiento que solucionen problemas y ver cómo pueden estar creando valor y dándole valor a la comunidad y a partir de eso generar empresas, generar organizaciones que generen cambios en la comunidad mejorando la situación de las personas. Lo habíamos anunciado en el desarrollo de la semana pasada. Nos visitaba en su momento la doctora Dora Barrancos, flamante doctora honoris causa de nuestra Universidad Nacional de Ruyguardo y también que para este lunes 27, que está transcurriendo en estos momentos, también teníamos una nueva distinción, una nueva en vestidura, nos vestíamos nuevamente de gala, en este caso con la doctora Adriana Victoria Puygros, educadora, pedagoga, ex miembro de la Cámara de Diputados de la Nación. Recordemos que estuvo dos periodos, uno entre el año 97 y el 2001 con la Alianza y en el otro entre los años 2007 y 2015 con el Frente para la Victoria. Tres años atrás precisamente nacía esta iniciativa de impulsarla como doctora honoris causa de nuestra Universidad Nacional de Ruyguardo a través del Departamento de Historia. Los profesores Eduardo Escudero y Griselda Pécora fueron quienes precisamente lanzaron al Consejo Superior la idea de investirla como doctora honoris causa a Adriana Victoria Puygros. Escuchamos entonces las palabras de Griselda Pécora, docente del Departamento de Historia de nuestra Universidad. Para destacar de la doctora Adriana Puygros habría infinidades de cosas, pero si tengo que resumir en categorías, por decir así, yo creo que hay tres pivotes en los que se asienta su prestigio, su trayectoria de más de 40 años, su inmensa labor bibliográfica y de producción científica dentro del área de la pedagogía, de las ciencias de la educación, pero también ha sido una persona comprometida profundamente con la militancia política y también con la función pública. Adriana ha desempeñado distintas funciones, roles, cargos y demás a lo largo de los años, después sobre todo de su doloroso exilio en México en la época de la dictadura. Como mencionaba, el aspecto fundamental de la lucha constante y continua por la gratuidad universitaria. Así es, pero no solo la gratuidad universitaria, sino por la democratización del sistema educativo en general, porque estamos pensando que en momentos en que las oleadas del neoliberalismo y sobre todo la postura de esta mercadotecnia que hemos vivido desde los años 90, finales de los 80, o si nos remontamos más atrás desde la dictadura, son embates continuos. Entonces, ante eso es de pensar, como la cito específicamente a Adriana, cuando describe que el peligro de estos embates neoliberales y del mercado atentan contra todos los sistemas. Y los sistemas tienen que ver con el Estado. Y el Estado pierde o muestra cierta debilidad cuando ocurren estos embates. Entonces, acá hay una cuestión fundamental y ella lo ha sabido, lo ha transmitido, nos lo ha hecho palpable, como tantos otros, pero ella es una de las referentes más grandes en este sentido, de que sin el Estado, y sobre todo el Estado sosteniendo el sistema educativo, no hay sujetos educables posibles. Y dejamos, se desdibuja el hecho de que realmente somos sujetos políticos y sujetos históricos. Bien, escuchábamos entonces atentamente las palabras de Griselda Pécora, docente ya jubilada del Departamento de Historia de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, que como reflejábamos, fue quien había iniciado la idea de impulsarla a Adriana Pudros como doctora honoris causa de nuestra universidad. Fue ella también quien estuvo a cargo de la laudatio, es decir, el saludo protocolar que acabamos de ver precisamente en el inicio de la conferencia y de la disertación. Hacemos una breve pausa institucional y ya volvemos con más noticias. Si salís a la ruta, alcohol cero. Si manejas, alcohol cero. Si salís y manejas, no tomes. Viajá seguro. Al volante, alcohol cero. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. Fetichista. ¡Yo, Dora! ¡Feminista! ¡Feminista! La Universidad Nacional de Río Cuarto, situada al sur de la provincia de Córdoba, con más de 50 años de vida, ha promovido desde su creación acciones tendientes a fortalecer el sistema de ciencia y tecnología regional, provincial y nacional. Su apuesta constante al crecimiento de la labor científica ha caracterizado a esta universidad y la ha destacado entre sus pares, no sólo por la calidad de sus científicas y científicos, sino también por las iniciativas que aquí se desarrollan con un claro compromiso para abordar las ciencias básicas y aplicadas en permanente inquietud de dar respuestas a las múltiples demandas territoriales de la región central del país que le da vida y la sustenta. Pero estas actividades no sólo requieren de voluntad y capacidad de personas, sino que se necesitan equipamientos e infraestructura que las hagan posible. Estos recursos, en gran medida, son aportados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, cuyo responsable, licenciado Daniel Filmus, hoy nos honra con su presencia. En este sentido, la reciente incorporación de equipos de mediano y gran porte ha sido posible gracias a la concreción de los proyectos enmarcados en el Programa de Modernización de Equipamientos y del Programa Federal Equipar Ciencia, que ya ha entregado en todo el país 7.800 millones de pesos para la adquisición de 167 equipos tecnológicos. De esta manera, el programa alcanza a 60 instituciones en nuestro país en las 24 jurisdicciones. La Universidad Nacional de Río Cuarto, en su conjunto, accedió a instrumentación científica con una inversión de más de 2.200.000 dólares. En la primera etapa del programa Equipar Ciencia, se adquirió un sistema para análisis de materiales mediante difracción de rayos X a bajo ángulo, SAX, por un valor de 750.000 dólares, y en la segunda ronda se adjudicó un dispositivo para emulación y ensayos de banco de baterías y estudio de microredes y vehículos eléctricos, valuado en 388.500 dólares. Mientras, con aportes extraordinarios de la agencia, se pudo adquirir un microscopio de análisis de materiales mediante transmisión de electrones, TEM, por un monto de 315.400 dólares, un módulo para separación e identificación de componentes de sustancias complejas, con analizador mediante espectrometría de masas, por 200.000 dólares, y un espectrómetro de resonancia magnética nuclear para análisis e identificación de estructura molecular, por un valor de 396.000 dólares. Finalmente, mediante el programa Federal Construir Ciencia, de la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica, nuestra Universidad está trabajando para la construcción de un espacio sin precedentes, destinado a la instalación de laboratorios dedicados al desarrollo científico. Este espacio, de uso común y transversal a todas las facultades, albergará los equipos de mayor porte, como así también sus laboratorios y áreas de servicio, otorgando condiciones óptimas de aprovechamiento, mantenimiento, higiene y seguridad. La Unidad Central de Apoyo a la Investigación es un edificio de cuatro naves, de más de 2.500 metros cuadrados, con un presupuesto cercano a los 5 millones de dólares, que se levantará en la zona suroeste del campus. Todo lo dicho, nunca hubiera sido posible sin una política de Estado que canalice los esfuerzos del pueblo argentino, instrumentada por un gobierno nacional y un ministerio que apueste por el crecimiento federal de la ciencia, en forma de inversión sostenida en el tiempo, apuntalando la producción del conocimiento, que también es soberanía. Por todo esto, y por lo que construiremos en un futuro cercano, en su nombre, y extensivo a todos los funcionarios que lo acompañan, señor Ministro de la Nación Daniel Filmus, le damos una muy grata bienvenida a la Universidad Nacional de Río Cuarto. La Universidad Nacional de Río Cuarto ¿Te enteraste? ¿Sabés que podés ir sola a la consulta médica? Siempre deben atenderte y lo que hables con la El Profesional de la Salud en la Consulta es privado. Vos elegís a quién contarle. Compartilo. Unirío TV, Televisión Universitaria. Bien, volvemos del breve paréntesis institucional para seguir con el tema que nos convocó hoy en día, tal cual es la disertación y el doctorado honoris causa para la pedagoga y educadora Adriana Victoria Buidros. Ahora escuchamos sus palabras antes de dirigirse justamente a la ceremonia del aula mayor. La recibieron las autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto a principios de la mañana a las 9 aproximadamente en un desayuno de trabajo. Es todo un honor, claro, el estar en la Universidad de Río Cuarto y que me otorguen esta consideración. El doctorado honoris causa es algo muy especial y que hace a la historia de toda la universidad, digamos que vincula con la institución sobre todo, ¿no? Es el más allá de su vida interna y cotidiana de la cual uno no participa porque está en otras tareas y en otros lugares. Pero, digamos, yo sigo lo que hace la Universidad de Río Cuarto, leo publicaciones de la Universidad de Río Cuarto y conozco su historia. Así que me parece que la Universidad de Río Cuarto, desde el 71, que fue el año de su fundación, me parece que realiza una labor para el país, no solo para la región y la provincia de Córdoba, sino para el país. Doctora, teniendo en cuenta su trayectoria en todo el ámbito educativo, su firme defensa por la educación pública, bueno, ¿cómo ve el sistema educativo nacional en la actualidad? Lo veo complicado, muy complicado, porque por el sistema educativo, claro, que atravesó la deuda. Un país con 55.000 millones de deuda, no puede dejar de sentirlo en el sistema educativo. Lo atravesó la pandemia. Me parece que el sistema educativo argentino está golpeado, y que está golpeado además por el avance del mercado, porque esto es muy fuerte, y que el mercado, como todo mercado, hace publicidad en contra de los trabajadores, de los trabajadores de la educación. Entonces, digamos, hay una descalificación de los docentes. Afortunadamente, existen las convenciones colectivas de trabajo que al menos garantizan los cargos docentes y los salarios dignos. Pero me parece que está pasando un momento muy complicado. Y esto no es solo la educación pública. La educación pública pasa un momento complicado, pero la privada también. O sea, también los docentes de educación privada están pasando un momento complicado. Y me parece que además hay que fortalecer la escuela, fortalecer la institución, fortalecer los colegios, fortalecer las universidades, los institutos de formación docente. O sea, hay que fortalecer las instituciones educativas. Es turno de escuchar ahora las sentidas palabras de su discurso que tuvo la doctora Adriana Puygros para cada uno de nosotros quienes estuvimos presentes en la ceremonia ofrecida en el Aula Mayor. Un discurso con sentido homenaje hacia lo que es la educación pública, no solamente de nuestro país, sino también en un contexto regional y de América Latina a toda. Escuchamos algunos de los fragmentos de Adriana Puygros. En realidad cuando decía que la Universidad Nacional de Río Cuarto es pionera, de alguna manera eso tiene que ver con algo que quiero recordarles, que es que al comenzar el siglo XX había cuatro universidades nacionales. La de Córdoba, que es de 1613, la de Buenos Aires, de 1831, la del Litoral, de 1889 y la Plata, de 1897. En los primeros 70 años del siglo XX se crearon siete universidades más, por los cuales en 1970 había 11 universidades nacionales. La Universidad Obrera Nacional, creada durante el peronismo y luego UTN, Comahue, la Universidad del Centro, la Universidad de Luján, la Universidad Nacional de Cuyo, la UNER y la Universidad de Río Cuarto. En los primeros 71, al incluir a la Universidad de Río Cuarto. Pero sobre todo me interesa destacar que acá comenzó a haber una idea más federal y una idea que luego avanzaría como la de un sistema de educación superior, más que la conservación de instituciones con alto nivel académico, como siempre tuvieron las universidades argentinas, pero al mismo tiempo, de alguna manera, encerradas, de alguna manera, cumpliendo, pero hacia adentro, las grandes consignas del movimiento reformista. Cuando en el 1918, el movimiento estudiantil y docente, que no les voy a contar a ustedes, puesto que nació del corazón de Córdoba, declaró y después luchó mucho tiempo para que se instalará la autonomía, la libertad de cátedra y el co-gobierno, lo hicieron desde una versión latinoamericanista. Por eso yo siempre insisto en, lean el manifiesto liminar, búsquenlo en internet y no vaya a ser que Wikipedia conoce mejor que nosotros el manifiesto liminar. Porque allí el concepto de autonomía no es lo mismo que extraterritorialidad. Es decir, no es la idea de aislar al espacio universitario de la sociedad, sino que luego, en las discusiones en torno a la reforma universitaria, uno encuentra mucho la idea de extensión. La idea de que lo que entonces era llamado extensión, ahora lo hacemos y lo llamamos de otra manera, ¿no es cierto? Mucho más vinculado a la idea de inserción de las universidades en la comunidad. Ya voy a volver a tocarlo, pero sí quiero decir que era una idea de autonomía que buscaba tener vinculación con la sociedad. Bueno, la idea de libertad de cátedra, que tampoco era una idea liberal radicalizada, en el sentido de que no hubiera discusión, sino que cada uno enseñara lo que quisiera dejando de lado la discusión y dejando de lado la compleja relación entre libertad y democracia. Y la idea de co-gobierno, ¿sí? Es el que me parece, siempre pensé, que el co-gobierno es el sostén de la universidad pública y que el co-gobierno es el sostén de la democracia dentro de cualquier universidad. Y, por supuesto, el sostén de la libertad bien entendida. Llegamos al final, entonces, de la presente edición, en este inicio, en este comienzo de una nueva semana. Agradecidos, ¿no?, por tanto honor que hemos tenido estos últimos días, tanto con la visita de Dora Barrancos, del ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, y ahora coronados con la ceremonia de investidura del doctor Honoris Causa para Adriana Victoria Pudiós. Será hasta mañana, entonces. Que tengan todos y todas una excelente jornada. Gracias. 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 Gracias.